muy buenas soy rubén del canal de youtube ruben y el mundo y estoy de vuelta en el canal de mis amigos de chapca porque quiero llevaros a un lugar mágico la montaña de machu picchu en perú el primer paso para visitar machu picchu comienza aquí en nuestro ordenador con la compra de la entrada lo primero que tienes que hacer es comprar tu entrada para machu picchu en la web del ministerio de cultura o en la oficina de venta de boletos que hay en kuzco es muy importante que reserves tu entrada con bastante antelación por lo menos dos semanas si viajas en temporada alta el aforo es limitado y tienes que elegir una hora específica de acceso cuando hayas hecho la compra y realizado el pago revisa tu correo electrónico te van a mandar un email con el enlace donde poder descargarte la entrada si ya tenemos la entrada confirmada en nuestro correo electrónico el siguiente paso es organizar el transporte desde kuzco porque machu picchu se encuentra a varias horas de esta ciudad pero tranquilos que organizar el transporte es muy sencillo desde kuzco hay que tomar un autobús hasta la estación de tren de oyantaytambo en un trayecto que dura un par de horas en oyantaytambo viajas durante hora y media en tren hasta aguas calientes el pueblo más próximo a la ciudad inca donde tomas un bus que en 15 minutos te deja en la puerta de machu picchu una vez que has adquirido la entrada para machu picchu el siguiente paso es reservar tu billete de tren también con antelación hay dos compañías perú rail e inca rail ambas hacen el mismo trayecto los precios son parecidos y la experiencia igual de espectacular las dos compañías de trenes también ofrecen el servicio de bus entre kuzco y la estación de oyantaytambo conviene contratar este combinado porque así te despreocupas de cuadrar las conexiones entre el bus y el tren para los extranjeros el precio de la entrada son 152 soles peruanos el combo bus más tren desde kuzco sale por unos 100 dólares y el autobús de aguas calientes para subir y bajar como habéis visto se tardan varias horas en llegar desde kuzco hasta aguas calientes que es donde verdaderamente se encuentra machu picchu y es muy recomendable que vengáis aquí el día antes de vuestra entrada por muchas razones hay tours que te ofrecen hacer machu picchu desde kuzco en un día y es un error porque cuando quieras entrar en la ciudad inca estarás bastante cansado del madrugón y de las cuatro horas de trayecto el recorrido completo de machu picchu son unas tres horas de continuo sube y baja por terrenos empedrados y angostos por lo que hay que estar descansados aparte a primera hora de la mañana hay mucha menos gente que a mediodía y eso se agradece en un monumento con tantos visitantes por último vale la pena venir el día antes para visitar el municipio de aguas calientes que aunque no es el más bonito de perú tiene su encanto además haciendo una noche aquí ayudamos a un pueblo que vive 100% del turismo de machu picchu y que por culpa de la pinche pandemia todas las familias que viven aquí se quedaron sin ingresos para poder acceder a machu picchu tenéis que estar a vuestra hora en la entrada traer el pasaporte original y la entrada descargada en el celular o impresa en un papel si llegáis tarde o no traes el documento original no entráis tanto la puntualidad a la hora de entrar como la presentación de los documentos originales son dos de las muchas normas que hay que cumplir sin excepción otras normas muy importantes a tener en cuenta son que no se puede meter ningún tipo de alimento únicamente agua y no puedes retroceder durante la visita siempre has de avanzar hacia adelante no se permiten los palos de selfie ni los trípodes de cámara tampoco los bastones de marcha con punta ni los paraguas si llueve tendrás que usar el chubasquero y aunque se trate de un espacio abierto está prohibido fumar y lo más importante de todo es que no hay baños dentro de machu picchu por lo tanto además de estar a tu hora con el pasaporte original recuerda venir bien desayunado y con todas las necesidades hechas como estás viendo en este vídeo el recorrido es un sube y baja constante por terrenos empedrados con muchos escalones y desniveles que salvar este no es un buen lugar para ir en chanclas o con tacones a machu picchu se viene con calzado de trekking espero con este vídeo haberos ayudado a planificar vuestra visita a esta maravilla de la humanidad y en general a viajar por todo perú y recordaros que tenéis que seguir atentos al canal de mis amigos de chapca porque en cualquier momento vuelvo a aparecer con un destino sorprendente